¡Suscríbete al canal! Número 21 del concurso de periodismo departamental, Luis Enrique Figuero abrió sus convocatorias para periodistas, comunicadores sociales, productores y realizadores, los cuales podrán postular sus trabajos. Este premio pretende incentivar y estimular la labor periodística, una labor muy importante de control, de información, de poder lograr que nuestros periodistas se motiven a trabajar arduamente en todos sus trabajos. Nueve categorías estarán presentes en este año, en los cuales se llevará a cabo la selección de los mejores trabajos recibidos hasta el próximo 27 de noviembre del 2017. Año a año la gobernación de Santander, en este caso en cabeza del doctor Duvier Davera, quiere hacer esa exaltación a ese trabajo periodístico que día a día están los comunicadores sociales a realizar. Y esta yo creo que es una de las mejores maneras de exaltar el muy buen trabajo periodístico que hacen que se hace aquí en Santander. Ya a las 9 y 20 de la mañana y a esta hora el gobernador de Santander, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, firma en el acta de entrega de las obras que se ejecutaron. Se firmó el acta de inicio de entrega de dos importantes obras, una por 3.580 millones de pesos, recursos que gestionó el gobernador de Santander ante el gobierno nacional, para obras de mitigación de amenaza por remoción de masa. Hoy estamos entregando unos recursos que gestionamos en el año 2016 para el municipio de Girón y para el municipio de Bucaramanga, especialmente en los barrios Nápoles y en el barrio Santander, que ya ustedes pudieron acompañarnos en Expedición Santander donde les mostramos. Así como las obras de mitigación por amenaza y socavación de río frío que se realizaron en el municipio de Girón, en el cual el gobernador de Santander resaltó la importancia de iniciar y entregar las obras a tiempo. Esto permite continuar en la construcción de un Santander menos vulnerable. Hoy con las obras que hemos hecho en Girón, son más de 50.000 personas que están protegidas. Allí en Girón nosotros hemos generado inversiones por encima de los 9.360 millones de pesos. Así como las obras que darán inicio en diferentes sectores con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos, recursos para obras en Santander. Ahora está a punto de iniciarse la construcción de un muro de cerca de 8.000, una pantalla anclada en el barrio San Rafael, que también fue un compromiso, eso es aquí en Bucaramanga. Estamos tramitando en este momento varias inversiones. Hay una que puede ser para granjas de Provenza, tenemos también necesidades en Don Bosco, tenemos necesidades en el Nariño y en el barrio Bucaramanga, que es todo lo que comprende esta zona de mitigación. Se lleva a cabo el Comité Departamental de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, el cual busca generar estrategias para prevenir el sacrificio ilegal. A las 10 de la mañana y a esta hora en la Auditorio Costa Espinoza de la Gobernación de Santander, la Secretaría de Agricultura lidera el Comité de Inspección y Vigilancia de Carne. Este comité permite generar estrategias de control de calidad en las carnes que se distribuyen a través de las diferentes líneas, así como evitar el sacrificio clandestino en el departamento. Es un comité donde lo integran precisamente las entidades que estamos en torno al producto cárnico, bien sea bovino, porcino, bien sea el sector avícola. ¿Quiénes estamos integrando este comité? El ICA, la policía. En el comité se destaca la importancia del sacrificio legal de bovinos y porcino, lo que garantiza la distribución de carne óptima que cumpla con las condiciones sanitarias necesarias para su distribución. Estamos desarrollando un plan de acción para controlar en el departamento los sacrificios ilegales, los sacrificios clandestinos, el mal manejo de los productos cárnicos, de tal forma que podamos brindarle a los santandereanos y a la comunidad unos productos más inocuos y con una mayor calidad. La expedición Santander llega este jueves 16 y viernes 17 de noviembre al municipio de San Vicente de Chupurí. Son las 11 y 30 de la mañana y hasta ahora se conocen las actividades que se ejecutarán. El gobierno de Santander nos une llega al municipio del Cacao y el Aguacate, en el cual se llevarán a cabo actividades que destacan la fortaleza del departamento y el desarrollo que ha generado una economía dinámica. Vamos a trabajar las ayudas técnicas, vamos a trabajar por supuesto la capitalización con activos, vamos a trabajar la pujanza. Tendremos un evento supremamente especial en San Vicente este viernes y es Yo leo yo cuento, que es la fase provincial, la segunda fase provincial de Yo leo yo cuento en el departamento de Santander. Entre la oferta institucional habrán actividades como la convocatoria a la mujer artista santandereana, reconocimientos a la mujer rural, feria de la salud, visita al hospital, entrega de tabletas, entrega de bovinos y provincial de Yo leo yo cuento, entre otros. Recuerde nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une. ¡Gracias!